Todo está listo para la gran final de la Conca Champions entre los Pumas y el Seattle Sounders que se jugará dentro de unos días más, todo está tan claro para los Pumas que se han resignado y no han interpuesto una apelación para buscar la habilitación de Arturo Ortiz quien en el juego de semifinales ante Cruz Azul se llevó la tarjeta roja lo que le hizo perderse algunos minutos de ese juego y la ida de la final. Todo parece indicar que prefirieron guardarse la petición para alguna situación similar que se pueda presentar ya. En la final, Palermo, Ortiz dejó el campo de juego en la segunda parte del partido de vuelta de las semifinales luego de que cortó una jugada manifiesta de gol al derribar a Santiago Jiménez. Si bien se pensó por parte de los jugadores de Pumas que había sido exagerada todo parece indicar que al final, acataron la sanción y decidieron no pelear la decisión. De acuerdo con el portal Dale Azul y Oro de Volaví, Pumas se ha resignado a no tener al defensor y apostará a que los hombres elegibles saquen con ventaja al partido. Y ya en la vuelta cuando visiten al Seattle puedan ya ser al jugador. Pumas no protestó la expulsión, peso a que la CONCACAF implementó un departamento especial para este tipo de casos, tal y como se hace dentro de la Liga MX, se lee en la publicación de la fuente. Fuera de él hasta el momento los únicos jugadores que tendrían dudas en poder llegar son, Jerónimo Rodríguez y a Mauri García quienes apenas este domingo se reportaron como lesionados, aunque la final de ida se jugará hasta el 27 de abril, por lo que tienen aún mucho tiempo para hacer algo y que puedan estar listos para el juego. Los Pumas curiosamente están viviendo una situación similar en la Liga MX en donde este lunes la Federación Mexicana de Fútbol anunció que los felinos interpusieron una apelación a la expulsión de Juan Ignacio Dineno por una entrada sobre un jugador de rayados. Dicha resolución se tendrá que determinar en las siguientes horas para saber si el jugador podrá estar en el partido de esta media semana. En lo que respecta a Palermo, Ortiz es uno de los jugadores que han estado en todos los partidos de la Liga MX, la mayoría como titular pero siempre con algunos minutos y se espera que también lo sea en los últimos tres partidos de la fase regular de la Liga MX. Andrés Lilini se dice listo para enfrentar lo que resta de ambos torneos y buscar los mejor de cada uno.